... Se le recordó a los señores de la cámara, están los teléfonos celulares internos para lo van a dejar apagados en todos los espacios del vuelo. Por favor, pretensión, gracias. ¿Aquí no hay después de la luz? ¿Pero qué es el parque? ¿Tengo dos pedacitos de la luz? Sí, sí. ¿Tiene? ¿Cógen? ¿Pero qué es el parque de la cuartuna? No, 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 no. ¿La casa de la comida? Sí. ¿Pero qué pasó en el pie? ¿La cuartuna? Gracias.